una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 hoy vamos a hablar un poco acerca de esta navidad más austera y lo vamos a ver desde el punto de vista de una señora llamada raiza escobar para que hablemos un poco de lo que salió en los medios de comunicación en venezuela el festejo de la navidad no es lo mismo de antes raíza escobar es profesora jubilada de 61 años así es de 61 años comenzó a comprar a cuenta gotas especias y frutas desde noviembre sólo de este modo ha podido preparar unas pocas hallacas plato típico de diciembre en el país con las mayores reservas de petróleo del planeta los aliños pudo obtenerlos con el dinero que le pagaron los aguinaldos la famosa paga extraordinaria de diciembre y dijo todo lo gastó en eso dijo textualmente la hiperinflación y la escasez atenta contra las fiestas navideñas el mes pasado los precios crecieron a un ritmo del 144 por ciento según los cálculos de la opositora asamblea nacional ante la opacidad gubernamental las familias venezolanas se la ven y se las desean para poder comprar lo necesario para celebrar estas fechas las rebajas son extrañas en venezuela todo aumenta de precio a una velocidad incontrolable es decir ella cuenta que compró las aceitunas en 1990 bolívares soberbios a finales de octubre el día de hoy cuestan 14 mil soberbios dice raiza los alimentos son una apuesta inalcanzable en la que por mucho economía economía con peor desempeño de américa latina un pan de jamón otra comida típica de las cenas de nochebuena y fin de año supone un desherbolso superior al salario mínimo una obrera como cormoto gómez madre de tres niños tendría que empeñar el trabajo de un mes y conseguir mil bolívares adicionales para poder comprarse un pan de jamón y ponerlo en el centro de la mesa ella confiesa que tuvo que vender un televisor viejo para poder comer algo diferente a un plato de arroz y a granos que es lo que están comiendo constantemente antes no teníamos problema ahora somos esclavos de una inflación mis hijos se preocupan más por lo que comerán que por los mismos juguetes dice esta señora en esta circunstancia muchas asociaciones se dirigen a atender la carestía de alimentos el pasado fin de semana alimenta la solidaridad obsequió a varias familias de comunidades pobres por ciento de padres dejamos preparados por voluntarios pero la ayuda nos llegó a todos gómez vive en el barrio de petar en un barrio popular pero no gozó de ningún tipo de asistencia en su comunidad los organizadores del programa gubernamental gubernamental club comité local de abastecimiento y producción repartieron unos perniles a costos subvencionados que tuvieron que partir entre dos o tres para que alcanzar la misma denuncia se produjo en varias provincias venezolanas la degradación de la sexta mayor economía de américa del sur imposibilita la compra de los jamones a precio de mercado para muchos no queremos dádivas dijo sino poder ganar bien y comprar lo que necesitamos agregó gómez pero en venezuela no siempre se puede adquirir lo que se desea sino lo que está disponible en una juguetería de galerías ávila en la organización candelaria de caracas unas muñecas expuestas en un mostrador semi vacío están en venta con carteles que advierten explícitamente de las fallas en las funciones de esas muñecas en ese centro comercial sólo hay pasillos desolados en otro extremo de caracas en el boulevard sabana grande las tiendas están abarrotadas de clientes da una súbita rebaja de los precios entre comillas de algunos productos ordenada por el gobierno en la última medida del oficialismo en su carrera contra lo que consideran la guerra económica supuestamente propiciada por los empresarios y por los opositores lo que suelen debilitar al frágil gremio de comerciantes los inventarios son todos menos cuantiosos las importaciones en el sector privado cayeron un 90 por ciento interanual en diciembre según maría buscate y presidenta de la asociación empresarial consejo del comercio y de los servicios un mal lleva a otro las ventas también han registrado una disminución superior al 60 por ciento cuatro de cada diez comercios cerraron el año pasado la causa está en manojo de desaciertos económicos entre ellos el famoso plan de recuperación el único que recupera y hace ese pobo de cúcuta de lo contrario tal recuperación financiera aplicada desde el 20 de agosto para acá paradójicamente acentuó el desastre el oscuro panorama financiero desalienta actualmente a muchos no a raiza y a su esposo leobardo cardona ellos festejarán las navidades como un mecanismo para no dejarse sumergir por la depresión su familia ya decoró la casa hasta ayudó en el arreglo del vecindario esta vez no celebraremos como en otros tiempos dijo pero si queremos espantar la tristeza que actualmente vivimos en el país acotó él entre sus planes está comunicarse por videollamada con dos de sus hijas residentes del extranjero y despedir a su único vástago que sigue en venezuela y sal y saldrá de venezuela en el mes de enero de 2019 como les parece esta es una gran realidad en esta reunión en decembrina del 24 hablaba con gente cercana y lo que más escuchaba es para dónde se van y me preguntaban cuándo me voy yo cuándo tomaré la decisión cuándo tendré la sensatez de abandonar este país como siempre lo he dicho quiero pelear hasta el final y veremos hasta dónde aguantamos aquí estoy en venezuela dando la cara vamos a ver qué hacemos un abrazo ropecostilla para todos déjame tu opinión en la caja de comentarios que harás tú este 2019 te vas te quedas tienes planes bendiciones para todos con vosotros que no te quedas ya no te quedas un abrazo ropecostilla para todos déjame en el álbum que te quedas acríem así porque si te quedas una vez más te quedas ganado la cara de las personas que están juntas a la gente Gracias por ver el video.